Primero quisiera empezar por... Se trata de la asambleísta Lira Villalba, representante de la provincia de Tungurahua por la Revolución Ciudadana. No se haya hecho constar lo que se debatió en la mesa, sino solamente las observaciones que por escrito hemos hecho llegar varios asambleístas, con lo cual este pleno no tiene suficientes insumos de lo que se desarrolló en la mesa. Luego también manifestar mi malestar de que no se hayan cumplido los acuerdos que tuvimos en la mesa, como por ejemplo el hecho de que en el informe constara algo, señores asambleístas, que es de carácter fundamental. Y es precisamente el cálculo de lo que le representará al Estado en ingresos, también como en sacrificio fiscal. Porque si hablamos de una ley económica urgente, y si hablamos o si habla el gobierno, de que se tienen dificultades serias en el tema económico, no se puede entender entonces cómo las exoneraciones, las remisiones y todo lo que en descuentos están sumando dentro de la ley vienen a resultar superiores de lo que están generando como ingresos. Hay una serie de normas que si calculamos con eficiencia o si calcula con eficiencia el gobierno, realmente nos va a dar un dato estremecedor, y es que el gobierno va a perder una gran cantidad de recursos que es precisamente lo que dice no tener, y por lo que se ajustan tantas cosas dentro del presupuesto general del Estado. Así que manifiesto nuevamente y de manera pública a la Comisión, y a ustedes como miembros del Pleno de la Asamblea Nacional, exijamos un cálculo real y completo de lo que va a significar como sacrificio fiscal y también lo que van a ser los nuevos ingresos para el país. No podemos pensar que una ley económica urgente simplemente tiene que acomodarnos a todos en un año preelectoral. No podemos pensar que pueda convertirse una ley económica urgente si somos conscientes de la situación del país en un pozo de los deseos de muchos sectores, como lamentablemente fue la ley económica urgente anterior. Yo no puedo calificar a esta ley de ninguna manera como una mejor ley. Yo creo que sigue siendo mala, porque no cumple un objetivo. Y en eso hay que ser absolutamente claros. Entonces, hemos destacado dentro de la Comisión, o hemos observado más bien dentro de la Comisión, que si algo le falta al gobierno es, o más bien si de algo, digamos, carece, es de brillantez en las explicaciones que se dan en la Comisión sobre los diferentes propósitos que tienen los impuestos. Y en ese sentido, pues, yo quisiera también hacer algunas observaciones. De hecho, en este momento no haré las observaciones a todo el proyecto. Muchas habrán observado ustedes, se encuentran incluidas en el informe, porque las presenté por escrito el día anterior. Pero es importante destacar algunas que son trascendentes. En principio, lo que llaman el fomento al crédito de los emprendedores. En el artículo 5.3, que ya lo han mencionado varios asambleístas, lo que hacen es un sinsentido. Provocar un descuento del 3% a los intereses que se generan por los créditos entregados a emprendedores. Ya han dicho varios asambleístas que han hecho suyas mis preocupaciones, porque en la mesa fui yo la que alertó precisamente a la mesa de lo que estaba pasando. Y no ahora. Este artículo viene desde el proyecto de ley urgente anterior. Y lo sostiene, perdón, el gobierno. Y para mí es una gravísima preocupación. ¿Cómo es posible que a un sector como la banca, a un sector como el sector financiero, se le descuente por los intereses para supuestamente estimularle a que entregue créditos a los emprendedores? Cuando los intereses para los créditos de emprendimiento por el nivel de riesgo son los más altos que existen en el país. Y de ahí mismo planteamos la solución. ¿Qué espera el gobierno que no cumple con la palabra de hacer que la Junta Monetaria Bancaria reduzca los intereses a los créditos que se entregan por asuntos de emprendimiento? Ahí está la solución y no con premiarles por estas supuestas labores altruistas que cumplen la banca, que cumplen los sectores financieros entregando créditos y obteniendo réditos muy importantes. Porque sepan ustedes, señores asambleístas, no debe ser desconocido para ustedes lo que pasa a diario con la gente. Cuando no pagan sus deudas, se les van llevando todos los de las casas, pero nunca, nunca pierden los sectores financieros y nosotros queremos hacerles que ganen y ganen y ganen más y ganen a costilla también de los beneficios que puede generar el Estado. Por eso, mi posición antes, ahora y en el futuro será negar rotundamente este artículo y espero que todos tengan el mismo nivel de conciencia. Había un asambleísta en la comisión que decía, no, 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 no hay consenso en retirar este artículo, hay que cambiarle de redacción. Perdóneme, a mí no me toman el pelo. Esto no puede pasar y menos con el aplauso y la veña de un Parlamento que debe representar a la mayoría de los ecuatorianos. Es importante también señalar que en el Código de Finanzas Públicas se establece la posibilidad para que las instituciones públicas acepten de forma voluntaria bonos por deudas que tengan con el Estado. En ese sentido, me hace falta hacer una advertencia. Es importante que si esto es una necesidad, efectivamente, se deba fijar que los bonos se den al valor del mercado. No vaya a ser que luego bajen y les dejen en la calle a los gobiernos autónomos descentralizados, a Líes o a todos los que tienen deudas precisamente con el Estado. Es importante también hablar de otro aspecto singular, como es la disminución del número de agentes de retención. El gobierno plantea esto como una especie de ayuda para las microempresas y para las empresas en general para disminuir la dificultad que tienen en el tema de los tributos. Pero hay una alerta, estimados asambleístas, cuando se reducen los agentes de retención, se reduce también la recaudación. Y si no hay normas claras, ¿cómo vamos a garantizar que lleguen los recursos para garantizar precisamente, si vale la redundancia, todo lo que nosotros desde esta asamblea exigimos? No están claras esas formas de discriminación. El SRI ha dicho que lo que van a hacer es simplemente hacer un escogitamiento para que los que no han estado haciendo el trabajo dejen de ser agentes de retención, pero que los otros se queden. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué circunstancias no podemos quedarnos con un vacío de esta naturaleza sabiendo que los agentes de retención han contribuido grandemente, no solamente a la recaudación, sino a la transparencia fiscal por el cruce de información? Es importante también señalar en cuanto a los servicios digitales. Se ha dicho que se va a grabar con un 12% a los servicios digitales. En principio no estamos en desacuerdo, pero ¿por qué no se graban aquellos que prestan los servicios digitales? ¿Por qué no se les cobra impuesto a la renta a los que prestan los servicios digitales? Y tiene que ser siempre y casi siempre los consumidores, los ecuatorianos, la clase media, quienes asuman esta tarea. No estamos en desacuerdo, pero cóbrenles el impuesto a la renta a aquellos que dan servicios digitales. Ahí están las plataformas que tanto han sido criticadas. Plataformas como por ejemplo esta del Uber y otras más, que miren lo que va a pasar con esto. ¿Quién va a pagar? El usuario. La empresa sigue sin pagar nada. Y si los pagos se hacen por voucher, si los pagos se hacen de ese modo, se puede generar impuesto a la renta a este tipo de empresas. Así que por ahí va el detalle. Es importante además señalar sobre los servicios digitales y en lo que tiene que ver al transporte, que hay que entender una cosa. El transporte está grabado con tarifa cero. Cuidado y se confunden mezclando las cosas y al final no terminan pagando nada o terminan pagando lo que no deben pagar por esta circunstancia. Le queda un minuto, señora legisladora. Me regala dos minutos, por favor. Encantado. Reducción sobre la reducción del ICE para fundas recicladas biodegradables. Hemos dicho, no es suficiente que se le ponga simplemente el hecho del 50%. Tiene que haber más componente biodegradable o a lo mejor no una exención para las fundas plásticas si lo que se quiere es una política ambientalista. También en cuanto al régimen simplificado de las microempresas. Ahí vale la pena decir un detalle. Se ha pintado de colores maravillosos la situación de la microempresa en esta ley. Pero lo cierto es que se les fija una tarifa del 2% obligatorio, que antes no tenían y que ahora así no tengan rentabilidad, van a tener que pagar. Así que mucho ojo. Por otro lado, también el tema de la contribución temporal. No debe llamarse contribución, sino impuesto. Debe fijarse el sujeto activo, el sujeto pasivo del impuesto y debe establecerse de una mejor manera. Y estamos en profundo acuerdo de que se fije para los sectores que más tienen, pero no sobre lo que está señalado aquí, que serían los ingresos grabados, porque esa es una generalidad que al final nos terminaría poniendo en riesgo para la efectividad de la recaudación. Sobre el tema del apoyo a los lugares afectados por el paro, hemos pedido que se incorporen los sectores comercial y turístico y espero que así se haga para que no sea simplemente el beneficio para unos sectores pequeñitos, tal vez para los amigos del gobierno. Finalmente, en el tema de telecomunicaciones se propone un devengamiento para que hasta el 80% de lo que tienen que pagar anualmente las empresas o los que tienen adjudicaciones precisamente en el tema del espectro radioeléctrico, etcétera, y por el monopolio que pagan anualmente, eso ya no pagan al gobierno, sino que el 80% lo deben en haciendo obritas de acuerdo a la planificación del gobierno, pero todavía no nos explican qué va a ganar el Estado con eso, porque dicen que se regirá al tema de la contratación pública. Si son recursos públicos, los manejan privados, ¿qué gana el gobierno con eso? Si no disminuyen tiempos, no va a haber un suficiente control, no se van a determinar el tema de los precios y lo que es peor, están pidiendo que quienes fiscalicen el tema este sean los beneficiarios, es decir, mañana la junta parroquial o mañana la escuela tal va a tener que hacer la fiscalización. Estos son recursos públicos y si el gobierno se está quejando de que no tiene ingresos, ¿cómo es posible que ahora le entregue a las empresas para que devenguen esos recursos de la manera indeterminada como lo están haciendo? Esto hay que modificar. Esos ingresos tienen que entrar al Estado y tienen que canalizarse formalmente en base a la contratación pública con el control de la Contraloría, si acaso algún día va a ejercer un oficio positivo para el país, pero por supuesto debe tener absolutamente todos los controles. Estos son algunos avisos, señores asambleístas, pero sin duda es necesario que todos nos pongamos alertas de lo que se viene. Una ley económica urgente no es cualquier cosa, no es que ya nos damos la mano aquí o nos toman una foto descuidados dándonos la mano con alguien y ya todo está solucionado. O hacemos las cosas bien por el país o en serio, vamos a la sepultura junto con este gobierno. Gracias.